Si quieres ganar, tienes que arriesgarme Shit, I gotta pay the price Pague el precio, pues está caro Es sacrificado y siempre me lo ha dejado Si a los míos le hago el paro Pague el precio, pues está caro Es sacrificado y siempre me lo ha dejado Si a los míos le hago el paro En mi barrio, donde aprendí desde chico Siempre fui el más cabrón, nunca me rendí Pues yo no me aguito, siempre le echo yo los kilos Yo cuido de mi jevito Fui por todo primo engordado, mi bolsillo Voy solo en mi camino, con mi santo me persino La otra protección son mis manos pa' los tiros Si a la vida perra, pues esa la domino Con sangre y sudor, de aquí sale pa' los míos Pague el precio, pues está caro Es sacrificado y siempre me lo ha dejado Si a los míos le hago el paro Pague el precio, pues está caro Es sacrificado y siempre me lo ha dejado Si a los míos le hago el paro Años que perdí chingándole así Antes me sentía que yo ya no podía vivir Pero me prometí que yo saldría de aquí Dios se aprieta pero no ahoga Llegaré hasta el fin Pague el precio, pues está caro Es sacrificado y siempre me lo ha dejado Si a los míos le hago el paro ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias.